Yo tengo que actualizarles un poquito con respecto a la campaña de Luisa González. Ella empieza, termina el domingo 20 de agosto siendo una Luisa González y sigue siendo otra Luisa González en su estrategia para la segunda vuelta. ¿Qué es lo que vimos? Lo conversamos con algunos expertos importantes. Ahí ustedes la tienen en campaña. Luisa ha aparecido recientemente en un video en donde dice que se tomó un cafecito. Está grabando en selfie. Ha dicho que tiene reuniones telemáticas las últimas horas y que aprovechó a su amiga en un encuentro. Lo cuenta como un history time que, por supuesto, tuvo 52 mil. Me gustas. Tenemos una reunión con la militancia, anuncia Luisa en un selfie. Algo atípico durante toda la campaña de la primera vuelta. ¿Qué pasa con esto? Andrés Reynoso dice, es un politólogo del que tuvimos aquí estos días para analizar un poco qué había pasado en esas elecciones del 20 de agosto. Él dice que Luisa busca conectar ahora, en este periodo electoral, en esta nueva campaña, con los jóvenes. Tratar de llegar con una comunicación más fresca, más dinámica, menos política y más humana. Pero le aconseja a Reynoso que no luzca tan fingida. Porque, claro, es como el golpe abrupto de, esta fue Luisa González en la primera vuelta y esta es Luisa González en la segunda. Y eso puede causar, según los expertos consultados por nosotros, algún choque emocional en la gente. En otro video, Luisa sale diciendo, por supuesto, ese fue el primer video después del 20 de agosto, en donde Luisa sale otra vez en selfie para agradecerla. Graban, le marcan los primeros planos, coquetea con la cámara. Otra vez esas actitudes juveniles. Tuvo 25 mil likes de impacto. ¿Qué pasa allí? Antes Luisa aparecía orando, cogida de la mano. Antes del domingo aparecía andando en bicicleta, cantando como correa, bailando como correa en esas quermés que suele organizar. Pero ahora Luisa se separa de esa Luisa. Y es una nueva Luisa para esta campaña. Dice nuestra querida experta en comunicación, también Carla Aro, que le mando un saludo al jefe, que Luisa González tenía que hacer ese cambio, porque ella debe cambiar su estrategia. Ella es experta en comunicación política, catedrática de la FAXO. Es el segmento de Topic y de Oto, dice la experta, debe acapararlo. Pero no podrá con el de Villavicencio Zurita, un grupo anticorreísta y segmentado. Así que para eso, para ese público, no hay esperanza, dice la experta. Gonzalo Elván, en cambio, nos ha dicho que ella empieza a tener un cambio en sus redes y que es bastante notable. Adoptó una estrategia para su contendor, para estar a la altura de Daniel Novoa. Miren qué interesante lectura. Ustedes también notaron ese cambio en Luisa González estos días posteriores, ya tres a la elección del domingo. Gonzalo Elván dice que hay un cambio de imagen, un perfil que se aterriza a lo humano. Y van a ir jugando con eso, también con la unidad y con la conciliación. ¿Ustedes en realidad creen que es un cambio de estrategia en las elecciones, en esta campaña electoral nueva? ¿O qué piensan de este cambio de Luisa González? Buen yourselves. Buen yourselves. Buen нас. Gracias por ver el video.